¿Se te ayuda o te da el DPP? Sí, sí, sí. No, sí, me quiero. No estás con la otra llamada. Allá. Allá, pero aquí te vas con la cura, ¿qué está? ¿Dónde? ¿Todo eso no? Esta es la cadena, güey. Che, tú ganas de espelarlo al güey. ¿Qué pasa si me acuerdas? 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 ¿Y estabas nuevo? ¿Cómo le vienes a coste y va? ¿Y la bañera no se puso a contar si te acuerdas? No. ¿Te tengo que ir de la contra? Si, la coquera, ¿no? ¿Estoy grabando, güey? Si, la coquera, ¿no? La gente garota está. ¿A la bañera para mí aquí se ve bien para abajo? No hay otra. No hay otra. de carcanza de carcanza de carcanza ¿eh? ¿se vino? ¿se vino? ¿se vino? ¿se vino? A ver si se está bien. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.